Un éxito, desde enero la gente ya está consultando por nuestros cursos, nos hemos tomado un tiempo también prudencial para programar la nueva oferta, acorde también a las demandas actuales. Bueno, este año vamos a abrir dos cursos nuevos que tienen que ver con auxiliar de farmacia, un curso bastante requerido, y inteligencia artificial aplicada a lo que es el marketing digital. Y bueno, los cursos que ya continúan de años anteriores, que vienen funcionando y muy bien, como el de electricidad domiciliaria, que otorga matrícula, acompañante terapéutico del adulto mayor y del niño con discapacidad, inglés, que también este año hemos reforzado un inglés turístico para aquellas personas que se desempeñan tanto en gastronomía, bueno, turismo aventura, y necesitan de este inglés básico. Esto es algo que el intendente ha pedido muchísimo, poder brindar estas capacitaciones gratuitas, algunas son semestrales, otras anuales, pero bueno, siempre recordamos que son gratuitas y con una rápida salida laboral. Sí, los cursos, eso vamos a insistir, que los cursos son limitados, ya hay mucha gente que se ha acercado a través de las publicidades que hemos estado brindando. En Coronel Plaza, 234 de manera presencial, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12.30. Gracias.